¡Bienvenidos, querido público! Nos ponemos a su disposición para todo evento social. ¡Somos el mariachi Real Monero! ¡Sí, señor! Este es un son muy alegre, es el son, es el son, es el son de los aguacates. Allá en las campiñas verdes se refrescan mis follajes. Este es un son muy alegre, es el son de los aguacates. Estoy guardando tostones para cuá, para cuá, para cuando yo me muera. Que se junten los mariachis y me canten mis rancheras. Que se junten los mariachis y me canten mis rancheras. Estoy guardando tostones y llenando las talenas. Estoy guardando tostones y llenando las talenas. Que se junten los ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita. Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos. Es tan bonita. Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos. Ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos. Ojitos que provocan el fuego del amor.